Oye, hola, esta gente tan frito, no les entran a costilla, costillita de rey, y la carne donde está mejor. Yo se los dije a ustedes que ellos iban a empezar con su kiosco, con su película. Y haciéndoselo buena gente, como si ellos fueran buenos. No se cansan de su descaro. Oye, Leo, ¿qué es lo que hay, hermano? Aquí, mirando. Como ellos se cogen para eso, ahora están vendiendo, tú sabes, sacaron los huesos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Oye, yo llevo un abrazo, mi hermano. Sacaron los huesos. ¿Tú me entiendes? Empezaron con su comparsa. Pero están frustrados. Están haciendo marcha delantal para reunir las imágenes para después decir a la televisión. Y Humberto gritando. Y el programa de ser los bellados, tú sabes. No se pegan. No se pegan a esa gente, señores. Y no hay plata. ¿Qué pasó? Tú dices no mentiras porque al mírala ahí. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Ellos tienen que 30% y el otro, y el otro por ciento, el 70% está afuera. No funcionó la bancarización. Nada. Mira cómo dice, un huevo, 200 pesos. Un huevo, un huevo. Hazte quieto, por favor, la vida, cubano. Yo no sé cuándo tú puedes soportar eso, compadre. De verdad, fíjate que yo estoy tranquilo, mirando y mirando y diciendo, bueno, compadre, ustedes dan así porque ustedes quieren. No puedo coger esa lucha tampoco, porque no es mía sola. Yo hice mi parte, ¿y la tuya dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el régimen reprimiendo periodistas, dando golpes? Ahí está. ¿Dónde están? ¿Están haciendo los justos? No, 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 los justos. Los justos nunca lo van a hacer. ¿Dónde está eso? Aparte de Canel, Canel está en remojo. Porque dicen que su mujer está implicada en corrupción y en cosas, y en debido de recursos, allí hay tremendo abuso. Pero no reclame, cubano, porque eso es por gusto. Ellos no resuelven nada. ¿A ti? ¿Cuándo? O sea, las madres esas que fueron allí a la casa de Canel, ya la tienen fichada ya. Convíate eso. Ya fueron al gobierno, y fueron aquí, y fueron allá, y las cosas están en candela. Los temas están encendidos, ahora las cosas se van a apretar. Mira cómo está Santiago. Santiago está también enredado. Ellos están asustados y recogiendo la opinión, y midiendo el aceite, transgresando la opinión. ¿Viste? Y que el imperialismo y el culpable, y poniéndote el criterio de los youtubers, y que no sé yo qué sé cuándo, que hay influenciado, que hay influenciado. Que hay influenciado. ¿Dónde está el desarrollo económico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el avance? Creo que se ha hecho, creo que se ha producido. ¿Dónde está? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la confianza? Dígame, porque usted está... Canel, te recuerdo que ustedes todavía tienen gente por ahí que lo siguen demandando para los juicios esos que ustedes, los últimos juicios esos que ustedes tuvieron. No te crean. Y que no hay plata. Ustedes no tienen, ustedes no pagan, ustedes nadie le da crédito. No, son fiables, compadre. Están asfixiados. ¿Y qué es la culpa? Fíjate, ellos están chillando y le están diciendo que la culpa es la que tiene el imperialismo. ¿Que no le da crédito? Que no le da crédito. ¿Qué? A Argentina ustedes le deben un millón de millones de hace años. Hasta los mismos aliados de ustedes, ustedes le deben a Rusia, a China. Ustedes le deben plata, mazantina y torero. Vamos a estar aquí. ¿Eh? Ah, gracias, mi hermano, coño, coño. Gracias, Armando, por echarme de velo, mi hermano. No, 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 tú sabes, porque tengo que estar refrescando también, viste, mi hermano, porque tengo que estar concentrado, tengo que hacer cosas, no puedo estar tampoco arriba de la gente en Cuba y dejándome, entonces yo que, viste, yo hago esto para denunciar y para que la gente sepa que hay que seguir, hay que luchar y que hay que buscar libertad y que hay que lograrla y que tiene que haber cambios porque ellos, el régimen no tiene solución, la solución del régimen es la represión, pero yo tengo que hacer por mí. Si no hago por mí, nadie va a hacer por mí, yo no soy como los demás, que la gente, no, yo tengo que ir a ir conmigo una pincha, tú me entiendes, tú sabes, mi hermano, llegará el momento que yo vendré, pero bueno, no va a ser como siempre, como antes, tú me entiendes, lo mismo de esto. Ah, bueno, que si van a comer tierra, ah, bueno, hay que bueno que no se coja, que no se ponga para el detalle, oyeron, para que ustedes sepan que ya, ya ni pan, mi hijo, ni pan, papito, viste, los mandados esos que funcionan, que yo no sepa que ustedes están llorando esa miseria, y ustedes no ven la falta de respeto a esa gente, ahora que llegan las fiestas te están sacando huesos, 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 para que tú vayas, desfilando la gente por ahí, pero que es lo que es, adelantado, desfilando, que es lo que le pasa al cubano, que te van a dar ayudita, que ayudita, pero nunca te han ayudado en nada, te dije que te iban a poner el circo allí, y que muchos van a caer en ese jambo, viste, ah, ah, claro que, ellos son los primeros de la inflación económica, viste, ellos son los primeros que meten la inflación económica al pueblo cubano, me siento caro, feria, que feria, que feria, eso es para que la gente vaya para allí, yo se los dije a ustedes que ellos iban a coger la hora y iban a poner su circo, viste, iban a poner la música para que la gente estuviera por allí y a vender la poquita de comida que tienen y a controlarla porque ellos quieren ese control para tener el cubano cogido por la boca, carajo, viste, a tu sabes, wey, que los muchachos están con la música aquí, tu me entiendes, que no ven el copyright ese, tu me entiendes, espérate,